Tengo una pregunta. Dice Andrés Pastrana que el tema del narcotráfico y la compra de políticos, en este caso de México, porque habla de las elecciones, el proceso electoral 2023 que concluirá con las elecciones presidenciales 2024, dice que es un tema que debemos hablar o tocar el narcotráfico. La pregunta es, ¿de veras debemos entrarle a ese tema o sería caer en el juego de personajes como Felipe Calderón, como Vicente Fox, que han intentado meternos a un juego al que ellos nos llevaron o le entramos o lo dejamos fuera o seguimos con los temas, como dice Pastrana, Miguel? Bueno, es que lo del narcotráfico es un arma arrojadiza que se utiliza contra las derechas, perdón, contra las izquierdas en Latinoamérica ya desde hace un buen rato. Pesa, por ejemplo, la acusación sobre Hugo Chávez, sobre Nicolás Maduro, de que son los periodistas disidentes, que a mí me tocó tomar precisamente en algún diplomado que tomé ahí en la septiembre, pues me tocaron dos venezolanas que jugaban y perjuraban que el gobierno chavista, que el gobierno bolivariano, pues es lavador de dinero y es narco, ¿no? Pero pues nunca, nunca yo vi una prueba de su parte. También se lo han endilgado en su momento a Evo Morales, vaya que si se lo han endilgado. De hecho, pues cuando se habla del famoso foro de Sao Paulo, al que por cierto, si nos vamos a las listas de partidos que lo integran, siguen ahí inscritos el PRD y el PRI, a pesar de que lo quieran agarrar como si fuera una especie de criptogrupo de malvados, como si fuera la liga de los villanos, ¿no? Que que vas al foro de Sao Paulo y te encuentras a Alex Luthor, a Alguazón, ¿no? Más allá de eso, que es una estupidez, evidentemente, porque es algo totalmente legítimo. Es una agrupación de partidos totalmente legítima, no es un criptogrupo. Pues más allá de eso, a todos ellos en general los relacionan con el narcotráfico. Es un alma arrojadiza que como vende mucho a nivel mediático, como es, es algo que, como dice el presidente, la calumnia cuando no mancha tizna lo de las acusaciones de narcotráfico y de vínculos con este, pues tiznan mucho, ¿no? Y obviamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena en general, pues en muchas ocasiones se les ha acusado de esto. Nadie ha presentado una prueba contundente jamás, por lo menos estos que dicen que AMLO narco, dicen algunas mantas en las marchas fifís, AMLO narco, pero pues esto es una afirmación demasiado temeraria o demasiado estúpida que no tiene fundamento y que solo está hecha pues para lastimar la imagen del gobierno, ¿no? Del presidente. Entonces, gente como ellos precisamente, sobre todo los, si lo notamos, la gente más de ultraderecha que está precisamente en estos partidos, los del PRI mejor ni dicen nada porque pues ellos, ellos que sí saben de tratos con el narcotráfico, ellos que no se hagan majes, pero también el PAN. Pero gente como Lili Tellez es la que, la que ha traído mucho tiempo esta cantaleta, se les ocurre durante cierto periodo, lo traen, lo meten a medios, hacen que sus esbirros comentócratas lo escriban en columnas y después haya algunas supuestas mesas de análisis ahí en Foro TV, por ejemplo, ahí con los Zuckerman y donde se trata el tema. Pero sí, siempre bajo estos nada más, siempre bajo bajo un busca pies que alguien tiró por ahí y en lo que se apague ese busca pies, pues ahí ahí están haciéndole al cuento nada más con ese tema que que nunca han comprobado que realmente pues el presidente no es que sea proclive al narco, es que el presidente quiere sacar a los jóvenes precisamente del narco. Se hablaba, por ejemplo, cuando se dio el el precisamente el informe de gobierno, el último, el último que dio el presidente en septiembre, pues se habla precisamente de que dieciocho por ciento ha disminuido la la delincuencia o la incidencia de de varios crímenes en en los estados donde aplican el programa jóvenes construyendo el futuro, no? Eso son los esas cifras son las que cuentan el presidente cómo va a estar coludido con el narco? Si al mismo tiempo está poniendo en marcha un montón de iniciativas que dejan al narco sin personal, cómo cómo va el presidente estar coludido con el narco? Si el presidente ha creado el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad Benito Juárez del Bienestar, incluso por cierto, hay un plantel en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, que precisamente tiene la carrera de médico comunitario como alguien que esté coludido con el narco le va a quitar al narco su principal activo, que son los jóvenes. Nada más con eso a cualquiera que nos que nos venga con este cuentito, pues con eso vamos a torcerlo, porque pues no no tendría ningún sentido, no? Gastar todos estos millones en vez de pues mejor ponérselos como armas en las manos, no? A través de esos programas como Rápido y Furioso, por ejemplo, volviendo a Calderón, cuántas universidades creó Calderón, a cuántos jóvenes les dio oportunidades de estudio a nivel superior y medio superior gratuitas a quien? Con eso, con eso los matamos, no literalmente, porque nosotros no somos Calderón, pero me refiero con eso, con eso matamos sus argumentos, porque pues si el presidente estuviera coludido con el narco, como digo, pues no se hubiera desgastado en crear universidades, no? Y en dar trabajo a jóvenes como aprendices en empresas, porque eso los alejaría del narco. O sea, simplemente es una cuestión de razonarlo y de poner las cartas sobre la mesa y ver las conexiones lógicas. Entonces estamos viviendo un régimen totalmente distinto, con una visión muy distinta sobre la juventud y esto es lo que les arde realmente, porque pues no vamos no va a volver por más que incluso incluso vuelva que Dios no lo quiera, pero un régimen como el de ellos, pues es que ya los jóvenes están estudiando, es que ya los jóvenes están se están preparando. Y por cierto, están adquiriendo una formación con con un enfoque comunitario, que es lo que lo que durante mucho tiempo no se tuvo en las instituciones públicas. Y por eso es que la UNAM se fifirizó, no? Y lo lo digo yo dolorosamente como egresado de la misma, pero realmente, pues qué haces cuando algo está podrido? Pues mejor creas nuevos, nuevas formas de educar a los jóvenes y pues así, así garantizas que las cosas se hagan bien desde el principio, no? Y pues eso es lo que ha hecho el presidente en lo que lo que decía yo. Vamos a preguntarnos a ver cuántas universidades creó Calderón a cuántos jóvenes les dio carrera Calderón? Pues a ninguno, al contrario, les puso armas en las manos para que se mataran los unos a los otros. Y pues eso es lo que lo que tuvimos. Por eso es que debe haberse, decía yo en algún momento, este como como se llamaba la la cátedra que impartió Calderón en en Harvard cuando se había ido. Se llamaba It's been the way it's been. O sea, haiga sido como haiga sido. Es el nombre de la cátedra de Calderón.